dictámenes con puntos de acuerdo de la primera comisión que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Para fundamentar los dictámenes en una sola intervención, se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Ochoa Reza, secretario de la primera comisión de trabajo, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidenta. A nombre de la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la primera comisión, hago uso de esta tribuna para presentar los dictámenes aprobados en nuestra segunda reunión de trabajo, donde yo soy secretario. Me permito informar que el día de ayer fueron discutidos y aprobados 14 dictámenes de diferentes grupos parlamentarios, atendiendo a la gran pluralidad de propuestas que nos han sido turnadas. Doce de ellos fueron aprobados por unanimidad y dos más después de una amplia discusión parlamentaria. Primero, aprobamos un exhorto al gobierno de Jalisco y al municipio de Sayula para que realicen las investigaciones sobre la actuación de los policías municipales que bloquearon el paso de un convoy con elementos del ejército. Segundo, se aprobó condenar la tentativa de feminicidio contra la ciudadana María Elena Ríos Ortiz y exhortar a la Fiscalía General de la República para atraer la indagatoria del caso. Tercero, se aprobó un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua para que investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos que sufrió el periodista Juan Gabriel Benzor Fabián. Cuarto, de igual forma aprobamos un dictamen para exhortar al Sistema Nacional de Seguridad Pública para analizar la creación de la Universidad Nacional de Seguridad Pública. Quinto, se aprobó un dictamen para exhortar a la Fiscalía General de la República para que en caso de que lo estime procedente, atraiga el caso del activista José Humberto Pérez Espinoza. Sexto, aprobamos un exhorto al titular del Instituto Mexicano del Petróleo para que implemente las acciones necesarias para garantizar la democracia sindical y la protección del derecho de sindicalización al interior del instituto. Séptimo, se aprobó un exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que remita a esta soberanía un informe de los resultados de la investigación y las gestiones realizadas derivadas del accidente del ciudadano Pedro Alberto Lezama Hernández. Octavo, a casi un año de la lamentable explosión del ducto de Pemex en Hidalgo, se aprobó exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República para que informen sobre las acciones realizadas respecto a dicho sensible incidente. Noveno, derivado del retorno a sus casas de miles de migrantes con motivos de las fiestas de fin de año, en la Comisión aprobamos solicitar al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los resultados del programa paisano y de las medidas de seguridad implementadas para salvaguardar la integridad de los migrantes. Décimo, la Comisión aprobó exhortar a las dependencias de seguridad pública para que a través de las policías cibernéticas se refuercen los mecanismos de vigilancia en redes sociales y sitios web, emitiendo alertas preventivas sobre contenidos que pudieran poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes. Onceavo, aprobamos solicitar información al gobierno de Zacatecas sobre los hechos ocurridos en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas. Doceavo, se aprobó un exhorto a las Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas para fortalecer los mecanismos de investigación y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones. Décimo tercero, las y los integrantes de la Comisión aprobamos exhortar a las instancias de administración y procuración de justicia para que en caso de que existan denuncias por el delito de pedagastía u otros delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, se dé seguimiento puntual de las mismas, garantizando los derechos de las víctimas, especialmente su derecho de acceso a la justicia. Décimo cuarto, finalmente aprobamos un dictamen para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para que remita al Congreso del Estado el nombramiento de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Compañeras y compañeros, todas y todos los integrantes de la Primera Comisión de Trabajo, estamos seguros que los temas que estamos aprobando son de gran relevancia para la ciudadanía. Esperamos las puntuales respuestas que tengan a bien remitirnos las autoridades y las instituciones que han sido exhortadas, pues con estas podremos seguir trabajando en conjunto para construir un mejor país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Saludamos también a… Gracias, diputado. Gracias por ver el video.